Escuchas la radio católica de Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidra, sí señor, Isidra en el cielo, nosotros aquí en esta dimensión del tiempo y el espacio, sí señor. Así que nos alegramos de poder tener aspiraciones de ir al cielo. Fiesta en el cielo, imagínese usted que usted se vuelva al Señor y crea en el Señor y espera del Señor la salvación, regalo de Dios, tanto. No nos podemos ni siquiera imaginar cuánto es el amor de Dios, que no quiere que nadie de los que nos están escuchando, nadie, de ninguna persona, por mucho, por muy mal que se haya portado, Dios no quiere que se pierda, Dios quiere que se salve. Y la salvación viene de Jesucristo, su Hijo amado. El Señor Jesucristo se ofreció como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que usted y yo podamos ir al cielo. Aleluya, gloria a Dios, bendito el momento. Gracias, Señor, por este momento. Nos podemos ver con este señor, con esta gente de allá, bueno, pero podemos ir a un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes porque vamos a conversar con los hijos de Isidra. Bueno, bendito sea Dios por este momento. Dios bendiga a mis hijos en este momento que nos podemos nosotros ver desde tan lejos y ver de tan lejos, verlos, ver a mis hijos. Pues mire, esos son los hijos de Isidra. Y, por supuesto, les cuento una cosa. Si ustedes, les voy a hacer una pregunta antes de comenzar y antes de darles la bendición. Dios me los bendiga. Pero permítanme hacerles una pregunta a los dos. Si ustedes se estremecieron con los besos de Isidra, con los abrazos de Isidra. Ahora yo quiero preguntarles cómo sería la manifestación sobrenatural cuando el Señor se transfiguró al lado de los de sus apóstoles, de los escogidos, de los que tuvieron la experiencia hermosa de ver esa manifestación. Les pregunto, ¿qué experimentaban ustedes cuando esos besos y esos abrazos de Isidra? Primero las damas. Buenos días a todas las personas que nos escuchan y se conectan. Pues, ¿qué recuerdos tan bonitos de...? Sí, es que claro, recordar a mamá como era tan especial con nosotros, como tenía ese, sobre todo el valor de la palabra. Mamá era una mujer más que de ser, no como mi papá, mi papá es más que el etinético, más de abrazos, más de besos. Mi mamá era más de esas palabras. Y ayer trabajando, casualmente, recordaba tan claramente cuando ella me hablaba, tan claramente sus palabras y lo que me formaba, que sin duda alguna, pues, por supuesto, unos en tres meses y eso es lo que estaba viviendo Escalé y lo que estoy viviendo yo. Escalé externamente, yo internamente. Y nada, pues, es bonito poder entrar en la palabra y sobre todo porque hoy vamos a tocar un tema del evangelio tan importante porque vamos a ver un hecho sobrehumano, Escalé, sobrehumano, papá. Vamos a ver un plano de Jesús, siempre lo hemos visto en el evangelio, nos lo describe exactamente las cosas que vivía como ser humano en la tierra, porque bajó a la tierra a darnos la libertad, a darnos la salvación, a darnos la bendición. Pero ahora, en esta parte del evangelio, vamos a ver a ese Jesús de Nazaret convertido en Dios, o sea, en una glorificación, en una manifestación que poco se puede entender. Sí, de verdad, de verdad que el detalle del amor de Dios es muy grande, ¿no? Y por eso se compara al amor de una madre, o sea, que más que los abrazos, los besos, las bendiciones, son las acciones que van más allá y es lo que marca el corazón, la palabra, la acción, la atención, los detalles. Entonces, nosotros vemos el amor de Dios en cada detalle, en cada regalo que Dios nos da, a través de lo que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Nosotros podemos, ¿cómo no tener memoria de todo lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros? Así mismo con el amor de una madre, o sea, así mismo, y que está pendiente del más mínimo detalle, de que estemos bien vestidos, de que estemos bien abrigados, de que, así como dicen proverbios, en Proverbios 31, que habla lo que es la mujer virtuosa, que siempre está pendiente de que en su casa no falte nada. Entonces, así mismo, el amor de Dios por cada uno de nosotros. ¿Qué le parece, papá, si comenzamos con la lectura de hoy? Ajá, vamos a ver qué importantísimo es saber que hay una manifestación sobrenatural. Y bendito sea Dios, porque podemos no comparar, sino la manifestación del amor de Dios indiscutiblemente. Y ahora, para estos hombres de Dios, después de haberlo visto hablar en esa forma, después de saber tantas manifestaciones del Señor, y poder leer este momento tan bello. Bueno, seis días, seis días después, bueno, ya vamos a saber por qué seis días después, pero Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, ¿a quiénes? A los íntimos, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Lías conversando con Jesús. Entonces, Pedro le dijo a Jesús, Señor, uy, qué bien estamos aquí. Si quieres, hacemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Lías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz, y de la nube salió una voz que decía, Este es mi hijo amado, bien elegido. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postaron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó, No cuenten a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos le preguntaron entonces a Jesús, ¿Por qué dicen los maestros de la ley que ellos han de venir primero? Y Jesús contestó, es cierto que Lías viene primero, y que él no arreglará todo. Él lo arreglará todo. Y que él lo arreglará todo. Pero yo les digo que Lías ya vino, y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Entonces, en el versículo 13, Carlet. Entonces, los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, creo que hay que retomar muchas cosas de esta cita y tenemos que aprovecharla. Y yo creo que, papá, lo mejor es que tú puedas llevar la parte del tiempo con Abraham, quien está en los controles, para que no nos perdamos de esta palabra tan hermosa que justamente se ha escogido previo a lo que va a ser la celebración de la Semana Santa. A ver, primero que nada, recordar que Jesús toma y escoge a ciertos personajes, ciertos discípulos, ciertos alumnos de él, para que sean testigos de una manifestación, como ha dicho papá, extraordinaria. ¿Y por qué esa manifestación extraordinaria, papá? ¿Qué tiene la transfiguración del Señor de diferente a una sanación, a la resurrección de Lázaro, o a la sanación del paralítico, o al perdón de los pecados, o inclusive a la expulsión de un demonio en un cuerpo que estaba atormentado? ¿Qué pasa con esta escena que nos muestra a un Jesús? ¿Cómo? Bueno, esta escena también me hace recordar a Moisés que pidió y quiso ver el rostro de Dios. Y Dios en su inmenso amor le permitió solamente ver su espalda. El rostro no lo podía ver y seguir viviendo. Porque justamente una manifestación sobrenatural es tan fuerte, esa manifestación sobrenatural, que describirlo cuesta. Realmente, porque es algo muy hermoso. Y entonces, pero Dios en su inmenso amor ha querido mostrar a su Hijo, y esto para todos los que están en este momento en sintonía de Radio Natividad, lo que significa ver más allá de lo que nosotros podemos hablar con las palabras. Y eso nos da mucho entusiasmo para seguir conversando largamente sobre este tema. José Alí y a Escarle, los hijos de Isidra, porque saben realmente lo que significa la manifestación sobrenatural del amor. Porque es que, Dios mío, Señor, el amor ahora nos muestra Dios inmensamente su amor cuando se deja ver en la manifestación de lo que ha sucedido en el Hijo de Dios, Jesucristo. Y qué terrible saber que los hombres de estudios sofisticados sobre la palabra, sobre el Antiguo Testamento, y que conocen y tuvieron la oportunidad de conocer muchísimo de Dios, no pudieron tener la revelación que usted y yo en este momento, y que todos los que están en sintonía de Radio Natividad tenemos en este momento para saber lo grande y maravilloso que es el Hijo de Dios y poder imaginarnos y gozarnos en este momento. ¿Quién iba a entender que el Hijo del Carpintero, quién iba a entender que el nacido en Nazaret, el Nazareno, iba a tener nada menos y nada más que la conexión con Dios, porque es Dios y porque es el Mesías y porque es el Enviado? Es que esto es muy difícil de entender, Scarlett. Y quizás por eso había que Dios siempre confirma y reconfirma porque lo hace con su inmensa sabiduría para que todos aquellos se conecten precisamente con la palabra y sobre todo para que crean. Y lo hace con una confirmación. A mí me encanta, si algo tiene el Padre Celestial, es que confirma la obra. Ahora, ¿recuerdas, Scarlett, cuáles fueron las palabras de Dios Padre cuando fue bautizado el Señor Jesús en el río Jordán por su primo hermano, bueno, por su primo, no sé si primo hermano, por lo menos por su primo Juan el Bautista? Cuando dice, este es mi hijo amado, en cual me complazco, algo así es que dice, cuando fue bautizado, que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma en el momento en que fue bautizado. O sea, fue una manifestación, un signo. Se escuchó la voz, ¿verdad? Y se escuchó la voz de Dios Padre. Este es mi hijo amado, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Ok, papá, ahora voy contigo. Cuéntame tú en la transfiguración del Señor, cuando están Moisés, Elías, al lado del Señor Jesús, al lado del Maestro, y justamente de nuestro Salvador y Señor, y justamente cuando Pedro empieza a hablar humanamente, casi que echa a perder el momento. No, ¿por qué no hacemos tres chozas para que uno para Moisés, otro para ti, otro para Elías y tal? Fue interrumpido. ¿Y qué dice esa interrupción, papá? ¿Quién fue el que dijo esa voz? Es que voy a decirles algo que tenemos que empezar a entender. Cuando Dios habla en esta forma trinitaria, ¿quiénes están ahí, uno en Inglaterra y otro en Brasil? Y otro aquí en San Cristóbal. Estamos hablando tres personas, tres manifestaciones sobrenaturales que podemos nosotros saber que Dios en su inmenso amor nos ha querido dar parte de su gloria. ¿Por qué? Tres manifestaciones naturales hablando de lo sobrenatural. ¡Ay, tan lindo! No lo beso porque lo pinto. Mire, hijo, Dios me lo bendiga. Este, le voy a decir algo más, así fue que dijo el payaso. No lo beso porque lo pinto. Pero bueno, lo que importa en este momento es el calor que hay en este momento y bendito sea Dios y doy gloria a Dios por la iniciativa, por la manifestación, por la docilidad de Scarlett. Quiero recordar esto porque es algo sobrenatural de la importancia que al saber una noticia tan difícil como la de Isidra, la inspiración de Scarlett de decirte a ti, vamos a hacer programa con mi papá. Fue una revelación, sin duda alguna. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere Dios en su inmenso amor? Eso que puso hoy Dios en el Espíritu Santo en Scarlett y que tú lo captaste y lo recibiste con mucho gusto y se estamos haciendo en este momento radio, la manifestación de lo sobrenatural que calienta nuestros corazones de saber lo que significa esa dimensión de la manifestación de oír al Padre y de dos testigos. Entonces, ¿cuántos habían ahí en esa reunión sobrenatural? La manifestación de Jesucristo como Dios, la manifestación de dos testigos del Antiguo Testamento que sería una sorpresa para los estudiosos de ese entonces del Antiguo Testamento. Dos del pasado, mira papá, dos del pasado, ¿sí? Moisés y Elías. Y tres del presente. En ese momento estaban Santiago, Pedro y Juan. ¡Uy! Tres del presente, eso es lo que quiero. Pero papá, cuando Pedro interrumpe ese momento tan bello que dice, ay, ¿por qué no seamos trechosas? ¿Cuáles fueron las palabras que dijo Dios en ese momento? ¿Cuál fue la voz que se escuchó? ¿Cuál fue la voz? Perdón. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa, una manifestación, Dios mío, para que quedara bien claro lo que significaba, porque qué locura. Dios mismo en la cruz, todo es pedazado, todo maltratado, todo humillado. Y entonces, ahora en este momento, mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos. Y de la nube salió una voz. ¿De dónde? De la nube. Una voz que dijo, este es mi hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo. Oiga, ¿cuál es el mandato de esa voz? Tú tienes dos orejas ahí, dos maneras de escuchar, los que están en sintonía con Radio Natividad. Y todas las personas, y la iglesia, Dios mío, Señor Jesús, escúchenlo. Uy, ¿cuál es el mandato tan...? Esto me estremece mi corazón. Al oír esto, los discípulos se postraron, claro. Y como los judíos siempre oraban de pie, y mire este caso, al oír esto... Oran, todavía oran de pie, siguen orando de pie. Aleluya. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra. ¿Cómo? Se postraron con la cara en tierra. Llenos de miedo. Claro, es que era la presencia divina, es la presencia de Dios que es inexplicable. Por eso tú hablabas en el principio, cuando esa relación de Dios con Moisés en el monte Sinaí, y cuando se pidió para mostrarse, mostró solamente su espalda, porque Dios, si me ves cara a cara, morirías. Y, por supuesto, no estaba en el plan de Dios que Moisés muriera, porque lo necesitaba con sus ochenta y tantos años en las costillas, para empezar la obra de sacar un pueblo de Egipto, bueno, ya estaba fuera de Egipto, ya estaban en pleno desierto para llegar a la tierra prometida. Pero, importante, tres cosas que quiero que me ayuden a relacionar. Una, Scarlett, las palabras dadas a Juan el Bautista, Dios dada en el momento que Juan el Bautista bautiza a nuestro Señor Jesús. Y, número dos, las mismas palabras, porque es que Dios no se contradice, las mismas palabras, palabras más, palabras menos, pero las mismas palabras en el momento de la transfiguración, ¿sí? Exactamente, exactamente cómo se relaciona. Y así, a lo largo de la palabra, nosotros, como toda palabra es inspirada por Dios, así como dice un texto, nosotros vemos cómo lleva un hilo conductual, cómo lleva todo un enlace de, pueden pasar, a ver, el profeta Isaías 700 años antes de que Jesús naciera, y todo enlaza, todo se conecta. Entonces, tenemos aquí que es una misma frase donde dice, Este es mi hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Y en el bautismo, como estamos hablando, dice, este es mi hijo, este es mi elegido, ¿sí? En cual tengo complacencia. Me llamaba mucho la atención cuando mi papá estaba diciendo de que en el monte Sinaí, Moisés le pidió al Señor, quiero ver tu rostro. Por eso quiere decir que ninguna oración queda sin ser contestada. Ninguna oración de la que nosotros hagamos, de la persona que nos está escuchando en este momento, esa oración que estás haciendo por tu hijo, por tu familiar, por tu situación, ninguna oración queda en el aire. ¿Por qué? Porque Moisés primero le pidió al Señor, yo quiero ver tu rostro. ¿Qué estaba cumpliendo el Señor en ese momento? El que vea al hijo y al padre. El que está cumpliendo Dios en ese momento, la petición de Moisés. Y es que, Escarle, me agarraste la idea. Escarle, mire, ahí, Escarle y papá, hagan aquí un paréntesis y deleitense, porque la cita, papá, creo que es de San Pedro, que la habíamos estudiado hace un mes o hace tres semanas. ¿Recuerdas la cita que dice que un día para Dios es mil años, mil años como un día, algo así, ¿no? Sí, señor. ¿Padre? Ajá. Entonces, les voy a contar algo. Hay una teoría, y no precisamente de la conspiración, sino una teoría que nos puede llenar de mucho gozo, que es que, como para Dios un día es como mil años y mil años como un día, está en la manifestación clara de que sí es así y de que se abrió, cómo poderlo explicar con palabras, que se abrió un espacio en el tiempo, o sea, un portal en el tiempo y el espacio, y parece ser que en el momento que Moisés subió al monte Sinaí, ¿sí? Él subió como tres veces que el Señor pedía, esto está en Éxodo 33, que pedía inclusive Dios, les decía, que nadie más subiera que ni siquiera los animales, que solamente Moisés era el que le permitía que subiese al monte, porque es donde se iba a encontrar. En una de esas subidas al monte, para hablar con Dios, cuando le pidió que quería que tú lo estabas diciendo, pareciese como si un portal se hubiese abierto, y Moisés se hubiese encontrado cara a cara con Jesús. Al mismo tiempo, Elías, papá, en el monte Carmelo, ustedes recuerdan que Elías pide conectarse con Dios, y Dios, viene una tormenta, y ahí no está Dios. Y tiene unos rayos y unas cosas terribles, y unos vientos huracanados, y ahí no está Dios. Solamente en el silencio, en la paz, Elías, en el monte Carmelo, escuchó la palabra de Dios. Y como Jesús es el verbo, y el verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, es la conexión que hay. En el monte Sinaí, y en el monte Carmelo, justo en el monte Tabor, que fue el lugar donde se llevó a cabo la transfiguración. Pero no sé si captas la idea, papá, como en dos tiempos diferentes, porque, a ver, Pentateuco, Moisés, ¿sí? Sí. Años, muchos años después, Elías, ¿sí? Ajá. Con esa persecución que hubo hacia todos los profetas de Dios, cuando el pueblo de Israel estaba en contra de Dios, en una rebeldía con Dios, y Elías fue como el único profeta protegido por Dios para que no muriese, ¿sí? Ajá. Y en ese momento, cuando están ellos en ese momento de presencia divina, en tanto en el monte Sinaí, como en el monte Tabor, perdón, como en el monte Carmelo, se hace presente en esta parte del evangelio con Jesús. Y Escarle lo has escrito, descrito perfectamente. La petición de Abraham y la palabra que escuchó Elías se hizo realidad. ¿Qué es Moisés? Porque, Moisés con la petición, y Elías cuando escuchó la voz de Dios, porque Dios se hizo verbo y verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, allí es donde perfectamente se abre el tiempo y el espacio, porque tendríamos que explicar un poco la relatividad de Albert Einstein cuando quiso explicar un poco esa teoría, pero es que Dios se hace presente en cualquier momento y nos da a nosotros la manifestación que ahora nosotros la estamos leyendo, pero que sin duda alguna tuvo que ser un momento, papá, o sea, para uno desmayarse. Porque imagínate tú en un momento de oración, de profunda oración, y de repente ver al Señor que sus vestiduras comenzaron a brillar muchísimo. ¿Cómo lo describe aquí? Y vamos a volver a tomar la idea. Dice, seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Pero fíjate tú, José Alí Méndez, que seis días después, porque es que Jesús en esa experiencia, que la continuidad de la palabra, había anunciado su muerte. Y ahora, su muerte y en qué forma, ¿no? Ahora, en este momento, seis días después, Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Tres personas, tres personas, Pedro, Santiago y Juan. Son Dios, ¿no? Son testigos de lo que va a suceder. Se fue aparte con ellos. ¿Por qué no llevó a los doce? ¿Por qué no llevó a los doce? Imagínese lo que hubiera pasado con el traidor cuando hubiera la transfiguración. Ese traidor no vio la transfiguración, no tuvo parte, no fue tomado en cuenta. Pero aquí está, ¿cómo es? Pedro, Santiago y Juan. Allí, delante de ellos, muy interesante lo que dice, lo de Judas, que no estuvo allí. Y ya les diremos después por qué. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol. O sea, Escarle, decir la cara brille como el sol es que la luminosidad era una cosa impresionante, impactante. En eso, y cuando brilló, cuando comenzó la luz, porque yo soy la luz del mundo. ¿Quién dijo yo soy la luz del mundo? Y el momento que dijo que era la luz del mundo, pues se hizo realidad también, porque Dios no se contradice y mucho menos el Señor. Y ahora bien, se ilumina quien aparece uno al lado del otro. ¿Y qué representa uno y el otro, Escarle? Moisés significa, a ver, la enseñanza, la ley del Señor. Correcto. Y Elías, como que el mensaje de salvación a lo largo de la historia, la preparación. Exactamente. La profecía. La profecía. La profecía que se cumple. Sí, así mismo, la profecía que se cumple. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que cuando dice que su rostro cambió y se iluminó, cuando nosotros escuchamos en el Antiguo Testamento cuando damos la bendición a un hijo y dice que Dios te lo, ¿cómo es? Que el Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti. O sea, lo que nosotros estamos transmitiendo es eso mismo, ¿no? Esa presencia de Dios tan grande que donde vaya tiene que marcar una pauta, tiene que marcar un momento porque lleva la bendición de Dios. Entonces, el poder de lo que es la bendición para nuestros hijos, para nuestra familia, que el Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti. Ahí en este momento vemos eso. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. O sea, es la presencia de Dios, es esa unción que hay de presencia, de pureza, de qué estamos transmitiendo cuando nosotros nos vamos llenando de la palabra de Dios, qué le transmitimos a los demás. Entonces, ¿qué estamos mostrando aquí? Estamos mostrando un Elías que es Elías. Fíjense que el Señor, nosotros ante la presencia del Señor mantenemos nuestra identidad porque el Señor nos hizo imagen y semejanza de Él, pero cada uno de nosotros somos como Él nos creó, somos únicos. O sea, ahí podía llegar como como si fuera la presencia de algo ahí como extraño, ¿no? Como un no sé, como un no sé qué. Como un fantasma. Vamos a decirlo como con palabras en criollo, como un fantasma. Y no eran fantasmas, era Moisés y era Elías. Era Moisés y Elías. O sea, si los discípulos lo reconocieron, sabían quiénes eran, era porque no era una cosa ahí flotando, sino era Moisés y era Elías. O sea, quiere decir que nosotros delante de la presencia del Señor somos cada uno como nosotros somos. O sea, el Señor, la identidad que el Señor nos dio, porque nosotros tenemos ese sello divino, esa presencia de Dios, esa eternidad, pero eso nos lo ha dado Dios, pero nos ha hecho, por algo nos ha hecho únicos. Pero es claro, es que si estamos escritos en la palma de la mano de Dios, imagínate, por eso tenemos esa identidad, ahí está la identidad. Pero papá, tú nada más. Pero déjeme decirle algo muy importante, la confianza y seguridad de lo que significa la ida al cielo, la salvación. Isidro nos predicaba la salvación con una seguridad tremenda de que vamos a ir al cielo, que somos para ir al cielo. Pero aquí en este momento yo quiero hacerles recordar que nos hace entender esto que estamos compartiendo ustedes y yo, los hijos de Isidro y yo, de lo que Isidro predicaba, la salvación, porque aquí nos está mostrando Moisés hace mucho tiempo que existió. Y entonces, ¿qué significa eso? Que los muertos sí tienen la oportunidad de ver la gloria de Dios. nosotros somos instrumentos de bendición para convencer a la gente que la muerte no tiene poder sobre nosotros porque Jesucristo vino para darnos a nosotros la gran oportunidad de la invitación que le hizo a estos tres testigos importantes y dos testigos del Antiguo Testamento y tres testigos del Nuevo Testamento de la salvación, de la manifestación sobrenatural de que Jesucristo es Dios y por revelación lo podemos entender y comprender lo que significa esa transfiguración. Así es y estamos reanalizando a nuestros amigos oyentes que están sintonizando esta obra Mateo capítulo 17 del 1 al 13 estamos tocando el texto de la transfiguración de Jesús como para que no nos quedemos en esta Semana Santa de que el Señor murió en la cruz y se quedó ahí en la cruz. No, porque después de un Viernes Santo qué hermosa manifestación de amor cuando tenemos también un domingo de resurrección. Papá, tú decías por qué escogías solamente a tres y me pareció muy buena la acotación de esto de que ni siquiera Judas Iscariotis estuvo el traidor. Papá, el versículo 9 tiene la respuesta que tú ya la tienes adelantada pero puedes leerla por favor lo que dice el versículo 9. Ajá, mientras bajaban del cerro Jesús les ordenó no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Vuelvo a repetir por favor si es tan amable. No cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos preguntaron entonces a Jesús ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Claro padre pero perdón este va a ser otro punto para tocar pero primero quedémonos con la idea tú decías que solamente se reveló a tres Pedro, Santiago y Juan correcto orden del Señor ¿cuál fue la orden del Señor? No cuenten nada no cuenten nada a nadie ¿hasta qué momento? ¿y por qué crees que es hasta el momento de la glorificación de Dios? Yo veo que en este momento el Señor está mostrando como esa a ver esa cierta privacidad o esa cierta lección de que ellos estaban viviendo un momento sublime que los demás no iban a entender porque se les dijo no cuenten a nadie o sea esto fue un momento que lo van a contar después después de que yo resucite pero en este momento no cuenten esta experiencia que ustedes vivieron pero ¿por qué vivimos esta experiencia? cuando nosotros empezamos a buscar de Dios en qué nos tenemos que convertir en esos elegidos o en esos amigos de Dios que el Señor quiere que nosotros nos convirtamos en esos amigos de Dios como dice en el Salmo 127 cuando dice donde dice de nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen o sea ese privilegio de ser amigos de Dios el Señor los llamó a ellos porque no llamó a todos o sea Él quería que se viviera un momento íntimo sería la palabra un momento íntimo entonces por eso les dijo no cuenten a nadie o sea quédense calladitos además sí además Escarle y papá y ahí me gustaría te intervención papá con esto nosotros tenemos la ventaja de leer este texto y entender que estamos hablando de un Jesús resucitado ¿sí? de un Jesús que venció la muerte pero en ese momento que ocurrió en tiempo y espacio estamos hablando de tiempo y espacio en el día que ocurrió en el monte Tabor en la tierra santa de Israel cuando ocurrió la transfiguración del Señor del Señor todavía el Señor estaba en sus tres años de vida pública ¿sí tienes esa idea papá? por eso claro explicarlo explicarlo todavía que el maestro haya hecho eso no era muy fácil de entender y había que esperar a la resurrección ¿por qué crees tú que había que esperar a la resurrección? bueno hay una manifestación que nosotros es por eso necesitamos revelación y es la revelación bendito sea Dios por Radio Natividad porque en este momento estamos tratando de entusiasmar y seguir entusiasmando que hay vida después de la vida que hay manifestaciones de las que el Señor quiere que nosotros compartamos su gloria que nadie de nuestra familia se puede perder que yo voy a ser el instrumento de bendición para bendecir con la confianza de él yo te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo una bendición trinitaria para mis hijos para los que me escuchan y para todos los que están confiados realmente de que esto es un misterio y que hoy nos vamos a preparar para esa Semana Santa con la gran confianza de lo que significa la revelación de poder entender que va mucho más allá que un discurso muy bonito lleno de palabras muy identificantes pero que no es la manifestación sobrenatural de la revelación y de la manifestación trinitaria el Padre habla el Hijo el Padre da la bendición la manifestación del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que hubo en ese momento para nosotros aquí en esto en esta dimensión en la que estamos en Radio Natividad y la alegría de saber que como como podemos explicarle a las personas de hace tiempo que nosotros podíamos estar en al mismo tiempo en Inglaterra en Brasil y aquí en Radio Natividad en San Cristóbal así es y por eso por eso tenemos que estar muy claros con esta palabra que nos que nos anima a entender como Dios por supuesto y como el Señor conoce lo que va a pasar y la revelación de Elías que no podemos dejar pasar por alto sin duda alguna es mostrar que la palabra se cumple y esa revelación de ese profeta del Antiguo Testamento que fue tan particular es con la bendición con su primo con Juan el Bautista no sé si si quieres leer el versículo 13 Scarlett para que veas como al final se decía que Elías iba a volver primero antes que el Mesías y fácilmente el Señor lo dio a entender con ese versículo lo comentas dice entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista leo un poquito antes dice y Jesús les contestó es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron sino que hicieron con él todo lo que quisieron del mismo modo el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús entonces papá hemos tenido una invitación muy especial a avivar nuestra fe mire 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 les 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 confieso delante de todos los que están en sintonía de Radio Natividad les confieso cuantas veces que pena que pena que pena pero bendito sea Dios por mis hijos bendito sea Dios por mis hijos o sea Lee y Scarle mire yo cuantas veces he trabajado con esta palabra y he explicado esta palabra y Dios mío ahorita la entiendo mira esto voy a leerlo yo también es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron sino que hicieron con él todo lo que quisieron del mismo modo el hijo del hombre va a sufrir a manos de ellos entonces aquí está lo de Elías entonces los discípulos se dieron cuenta y el alíese se dio cuenta ahorita ahorita se dio cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan Bautista alegrense conmigo porque acabo de descubrir que Juan Bautista es el de Elías que ah a ver que sí que hablaba que hablaba precisamente el Antiguo Testamento y que en la religión en la tradición judaica se pensaba que regresaba venía un profeta muy grande antes que el Mesías ¿sí? entonces como que ese era otro símbolo símbolos como la estrella de Belén símbolos como un profeta que iba a venir antes que era el predecesor y después bueno la venida del Mesías lástima que aún nuestros hermanos judíos los que practican la religión los practicantes no entiendan todavía y estén todavía esperando el Mesías y y lo van a ver pero van a ver el Mesías en su segunda venida porque la primera venida ya está escrita en los libros del Nuevo Testamento y esa es la garantía de salvación de nosotros quienes creemos y amamos que esto es palabra de vida y algo interesante papá no hay que disculparse con la palabra de Dios porque pasa algo Scarlett todos los días la palabra es algo nuevo tú puedes leer todos los días el Salmo 23 tú puedes leer todos los días Juan 3.16 tú puedes leer qué sé yo cualquier cita que te encante fíjate lo que hablabas tú de la bendición de reflejar mi que como es que que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti tu rostro sobre tu rostro mi rostro sobre tu rostro algo así es ¿no? bueno y fíjate que tú lo que tú lo has escenificado perfectamente yo no lo había conectado con esto de la transfiguración del Señor y cuántas veces yo había leído la transfiguración del Señor y cuántas veces ha leído esa bendición del pueblo de Israel y miren su rostro sobre tu rostro y aquí está el Señor que resplandeció su rostro como el sol como el sol papá y y las vestiduras blancas como la nieve recuerdo al salmista blancas como la nieve entonces bueno nada pues esta es la alegría que nos da que la palabra de Dios es viva es eficaz y conecta constantemente y eso es lo que siempre les he tratado de decir en esta oportunidad que he tenido de hacer radio con mi papá y con Scarlett que la palabra de Dios se conecta antiguo y nuevo testamento constantemente porque Dios no se contradice niños ahora niños dime niños se acabó se acabó niños despídense del Señor yo tengo que cerrar con algo que encontré aquí rápidamente si quieres vivir una transfiguración del Señor nuevamente aquí conseguí un texto que dice porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos aquí está el Señor en medio de Inglaterra y Brasil y aquí San Cristóbal Venezuela aleluya nos vamos a ver despídense por favor niños bueno ha sido un placer ha sido un placer estar con todos ustedes recordarles que la próxima semana en Semana Santa no vamos a tener programa el espacio regresará en Pascua después de la resurrección del Señor porque bueno mi padre va a estar de misión en las actividades de la Fundación Verbo y Vida programadas así que muchísimas gracias por su sintonía y de verdad conectados como siempre a través de la radio natividad en la cuenta en este caso del canal de YouTube entre Inglaterra Brasil y Venezuela así es nos vamos entonces escuchando radio natividad que el Señor les bendiga gracias a todos los que se conectaron a esta hora y que el Señor les bendiga por estar atentos a esa manifestación del Señor que el Señor les bendiga bendiga a sus familias nos vamos con la bendición del Padre Alonso aleluya bueno bendito sea Dios no solamente la bendición me la dio sino me dio un abrazo aquí en el estudio ustedes no vieron pero yo sí vi bueno bendito sea Dios por este momento gracias por Abraham y Raquel y por toda la gente que está en y bueno y por el día que nació radio natividad nos vamos nos vamos y bueno y bueno nos vamos y bueno Gracias por ver el video.